a seis años, y el maestro de nivel primario, que atiende a los niños de siete, normalmente doce, trece años, eso sería la formación de ellos, tienen seis años para formarse en nivel primario, tres años en el siglo básico, y otros tres años en el nivel diversificado, así es como se venía manejando, y ya para el nivel medio, que tiene, debe decidir tres años en la universidad, para poder sacar la licenciatura, otros tres años para poder trabajar con el diversificado, que le llamamos nosotros aquí en Guatemala. Ahora, con los cambios que está haciendo el Ministerio de Educación, para ser docente, debe ser cinco años después del ciclo básico, significa que el alumno, la persona debe estudiar seis, siete, ocho, nueve años para ser docente. ¿Pero en nueve años una vez acabada el colegio? No, no, en diferentes niveles, digamos. Con el básico incluido, ¿no? Sí, sí. ¿Acabarían el colegio a los diecisiete años y tendrían que estudiar nueve años más? No, 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 normalmente es. ¿Cómo? Tres años más. Tres años más. Ah, vale, vale. ¿Y esa tendencia que era acabar el colegio a los diecisiete años más? No, no, no. Ahora, para optar en una plaza, o para ser maestro, también hay requisitos. Aquí le llamamos proceso de composición, que le llamamos. O sea que para una plaza llega a diez, quince, cincuenta, cien personas y presenta su expediente. Entonces hay un jurado ahí que se encarga de calificar. Entonces quien califica mejor en años de experiencia, formación académica, proyección social, en todos esos aspectos, se califica entonces el que obtiene más puntos se le da. En general, normalmente dos al año, pero no siempre es así. Claro, no hay plazas. Porque por este año no hemos tenido ninguno. Entonces, dependiendo de las necesidades de las escuelas. ¿Y en este ejemplo de la composición tienen su plazo? ¿Tienen que ir? Es fija. Sí, se le llamamos nosotros aquí bajo el fenómeno cero o dos. Es fija. Sí. Ajá.